Hola amigos, a nombre de la Alcaldía de Barbosa, Barbosa Sociales, la gente, de nuestra primera gestora social, la doctora Laura María Gil Ochoa, la Secretaría de Educación y Cultura y, por supuesto, nuestra Casa Municipal de la Cultura, Joaquín Emilio El Surdo Tavares. Tengan ustedes la más cordial de las bienvenidas a este su programa Destinos Barbosa. Hoy vamos a trabajar un poco la historia de nuestro baluarte cultural de la Plaza de Mercado. Es un sitio donde convergen la población rural y la población urbana, entonces es un sitio de encuentro, y ese encuentro es impactante, puesto que se conjugan las dos culturas. Hoy vamos a tratar ese tema. Bienvenidos. La Plaza de Mercado La Plaza de Mercado fue construida en los predios que se denominaban las mangas de Joaquín Sapo. Este señor no era el propietario, pero sí era quien lo cuidaba para evitar que los jóvenes de la época y los chicos escolares se entraran de noche a cansar los caballos montando toda la noche en ellos. Vale aclarar que en esta manga se asentó el campamento gitano proveniente del barrio Santa María de Itagüí. En ese campamento venía una joven muy bella llamada Guadalupe Montes, que aquí en este punto falleció y para tal efecto, entonces para su velorio, extendieron una piel de vaca estirada con unas estacas, pusieron en el centro el cuerpo de Guadalupe ricamente ataviado y los gitanos a su alrededor caminaban y a veces bailaban entonando sus cánticos. La Plaza de Mercado fue construida en 1994 en la administración municipal en cabeza del doctor León Jairo Carbón Amolano. Fue aquí entonces donde ya el parque principal dejó de ser Plaza de Mercado y ya tenemos un lugar donde conseguir todos los productos agrícolas a muy bajos precios. Vengan a la Plaza de Mercado, consumamos. Aquí no nos cobran IVA y sobre todo nos dan ñapa. Es un encuentro, como lo dije yo en la introducción, de las dos culturas, la urbana y rural y este encuentro tiene sus connotaciones. Yo creo que vale la pena que conozcamos de lleno esa Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado lleva el nombre de Abelardo Valencia Restrepo, que después de que se construyó la administración municipal de la época, hizo un concurso en todo el pueblo y este nombre salió ganador. Lleva el nombre del director de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, UMATA, que este señor era su director y el cual fue vilmente asesinado. Entonces, como homenaje póstumo, se le dio el nombre a él, a esta Plaza de Mercado. La Plaza de Mercado está ubicada entre la calle 11, la calle 13, la carrera 18 y la carrera 21, para los que no sepan exactamente su ubicación. Oficialmente este sector se llama la avenida Luis Tejada Cano, pero en el argot popular este sector es conocido como los Tres Panos. Creo, sin temor a equivocarme, que es por las eras que hay al frente en la calle 13, donde están sembrados unas acacias. Y como dato curioso, me cuentan que esas acacias son únicas en toda Antioquia, solamente Barbosa las posee. Seamos conscientes de la riqueza ambiental y ecológica que tenemos, aparte de la cultural. En el año 2017, la plaza fue adicionada con una placa interior que permitió impermeabilizar el interior de la plaza, puesto que en épocas lluviosas todos los locales se inundaban. Esta obra fue realizada en la administración del doctor Edison García Restrepo. Nos encontramos con el administrador de la plaza de mercado, el doctor Cristian Camilo Suárez Castrillón. Doctor, ¿cómo me le va? Muchas gracias, Pacho, por la invitación a este programa tan interesante que le da, digamos, un aire importante a los sitios turísticos y relevantes del municipio. Y usted es una persona que ama tanto la cultura del municipio. Para mí es muy cordial estar hoy en su programa. No, como tú lo habías prometido, había que venir. La plaza de mercado, como ya lo he repetido y ahora vuelvo y te lo digo, es el punto de encuentro entre las dos culturas, urbana y rural, y ese es un impacto sociocultural muy interesante. Cristian, contale a la audiencia qué proyectos tiene en el momento la plaza de mercado. Desde que asumí la administración de la plaza de mercado, digamos que uno de los puntos importantes y que yo veía que estaba bajo era el tema de la publicidad y que la demás comunidad conocía la plaza de mercado. Hoy le estamos metiendo fuertemente al tema publicitario. Ya hemos creado un programa que llama Identidad y Tradición, que lo que quiere representar y mostrar lo más importante que ha tenido la plaza durante estos 28 años de asistencia y que hemos venido construyendo también internamente unos procesos de estrategia comercial y de organización institucional. Identidad y Tradición es muy rico ese nombre porque Identidad nos identifica como pueblo, como comunidad rural. Y Tradición porque mantenemos vida la tradición del mercado, del corrillo, del agacharse, de todo eso. Cristian, es muy interesante e invitemos a la comunidad que vengan a la plaza de mercado, que tomemos nuestra plaza de mercado como un gran centro comercial, porque aquí no cobran IVA y hasta ñapa nos dan. Así es, Pacho. La plaza de mercado internamente alrededor del 99.9% son comerciantes de Barbosa, de personas de diferentes veredas de nuestro municipio, que es un mercado netamente campesino y que aquí todavía tenemos las raíces desde mucho tiempo atrás, desde mucho tiempo, y que la invitación es que la comunidad barboseña se vuelque a comprarle el barboseño, que es muy importante para así reactivar la economía municipal. Uno de los personajes populares más característicos, no tanto populares, sino más característicos, que tiene la plaza de mercado Abelardo Valencia Restrepo, es don Evangelista Henao, que me contaban, me vas a corroborar, que tiene 83 años, de los cuales 50 ha estado, no solamente en esta nueva plaza de mercado, sino en el antiguo mercado cuando era en el parque principal. Así es, Pacho, Evangelista es un hombre que tiene 83 años, empezó cuando la plaza era en el parque principal, de ahí paso para acá, lo tenemos todos los fines de semana vendiendo sus plátanos, vendiendo su cebolla, es un hombre que todavía tiene mucha virtud, mucha vitalidad, vitalidad, ¿cierto? Y por acá todos los fines de semana todavía lo vemos caminando, volteando, como decimos popularmente. Muy rico, es una reliquia dentro de la plaza de mercado. A mí también me parece que hay un señor cuyo nombre desconozco, pero yo sé que es de apellido Cardona, si no estoy mal es de Yarumito, y que cariñosamente le decimos al chichón, a él no le da rabia inclusive, donde ese señor Cardona toda la vida, desde que yo conozco la plaza de mercado Abelardo Valencia, siempre ha estado en las afueras, vendiendo sus cachivaches, pero siempre, aún en pandemia se veía. Eso es una cosa pues que vale la pena relevar. De más que hay muchos más característicos, pero yo creo, mi querido Cristian Camilo, que vamos a tener una promoción bien bonita de la plaza de mercado para que la gente se apropie mucho más de lo que es nuestro centro comercial barboseño, auténticamente barboseño, donde los campesinos son protagonistas de todo el progreso y de la reactivación económica que hablabas. Cristian, también tengo entendido de que están de aniversario, ¿cuántos años cumple? ¿Qué van a hacer? Contanos. Así es, Pacho, vamos a celebrar el aniversario número 28 de la plaza de mercado, se va a festejar del 2 al 5 de septiembre de este año, la idea es que durante esos cuatro días tengamos diferentes actividades comerciales, el viernes de esa semana vamos a tener una promoción donde la plaza va a estar abierta hasta las 11 de la noche y ahí mismo tendremos unas actividades culturales, recreativas, que ya varias empresas locales se han vinculado y estamos esperando que otras empresas y otras personas que siempre le han aportado el desarrollo de la plaza y el municipio se apropien y la invitación es que todo el pueblo barboseño venga y se vuelque a la plaza de mercado y vuelva a recordar sus raíces. Están invitados, pues, la celebración de los 28 años de nuestra plaza de mercado Abelardo Valencia. Todos invitados, aquí los esperamos. Cristian, te agradezco mucho tu gentileza, mucha suerte en tus proyectos y lo mejor de la vida para ti. Igualmente para usted y para su programa. Muchísimas gracias. Como ven, amigos, son historias no escritas, de pronto no contadas, pero que están ahí para que sean rescatadas y eso es lo que nuestro programa de estilos barbosa trata en su esencia misma. Los esperamos en todas las redes sociales. Recuerden los jueves cada 15 días a las 4 de la tarde por todas las redes sociales. Nos vemos, no me fallen. Casa de la Cultura Joaquín Emilio del Sur de Tavares Somos arte, somos cultura, somos patrimonio.